Hola, ¿qué tal amigos de Cine en Línea? Los saludas, amigo Eliott Barrascout. ¿Qué creen? El día de hoy nos venimos a ver la más reciente joya de nuestro querido, adorado director francés, Luc Besson, uno de mis directores favoritos. Y que ustedes saben que cada que se menciona el nombre Luc Besson, pues bueno, nos vienen a la mente N cantidad de películas exitosas, maravillosas. Bueno, El Quinto Elemento, la franquicia de Taxi, El Transportador, obviamente, La Asesina, Nikita, tantas y tantas maravillosas películas de este director que no todas han sido buenas, debo de reconocer, pero la verdad yo soy muy, muy fanático de este director, sobre todo porque las primeras de Búsqueda Implacable, de Taxi, de El Transportador, tienen como mucha onda ya, después obviamente las demás continuaciones, pues fueron básicamente para sacar un poco más de dinero. Y bueno, ahora venimos con una película que realmente te va a estremecer. La película se llama Dogman, en verdad, gran película, gran apuesta de este gran director. Que bueno, la película empieza donde vemos a un tipo disfrazado de Marilyn Monroe, que justamente es él, que está todo ensangrentado, todo maltratado, llega en una van rellena, bueno, atascada de perritos, que la policía dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Obviamente lo detienen, cortea, llega una psiquiatra a preguntar quién eres, qué has hecho, qué eres de tu vida, por qué está sucediendo todo esto. Y a partir de ese momento empieza la película. Y vamos a conocer un poco de la vida de este personaje de Dogman, obviamente, protagonizado por Caleb Landry Jones, que la verdad, qué bien está él. Y vamos a conocer, pues, un poco de su vida. La psiquiatra le da, vamos a decir, la confianza para que le empiece a contar todo desde su niñez hasta este preciso momento de su vida, de su adultez, donde podemos ver que de muy pequeño, pues, sufría una cantidad de abusos impresionantes de parte del padre, que bueno, el padre se dedicaba a entrenar perros porque, bueno, él tenía un negocio de peleas de perros. Obviamente, él de muy pequeño, pues, se encariñaba con los perros y, pues, no quería que los maltrataran. Entonces, pues, el papá llega a un punto en que le dice, tanto quieres a los perros, quieres más a los perros que a tu propia familia, que lo mete a la jaula de los perros a vivir como si fuera uno. No, 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 no saben. La verdad, sí debo de advertirles, la película es bastante fuerte. O sea, no es para mentes débiles, no es para corazones débiles en ningún momento. O sea, sí tiene elementos fuertes. Digo, sí quiero comentar que en ninguna parte de la película se daña ningún perro. O sea, eso, ténganlo por seguro. Incluso, Luke Besson comentó que, a pesar de tener una cantidad de impresionantes, ahora sí que un ejército de perros con el que trabaja no se maltrató ninguno y todos trabajaron de manera muy interesante. Entonces, ahí podemos conocer, pues, qué ocurrió con él. Porque, obviamente, a este personaje lo vemos en una silla de ruedas, que él no puede caminar. Entonces, pues, justamente mientras va narrando la historia, vamos conociendo, pues, todos los sinsabores, vamos a decirlo, los sinsabores que tuvo desde pequeño hasta ahorita en una vida, literalmente una vida de perros. O sea, una vida de tristeza, de soledad, de abandono, donde los lomitos, justamente los lomitos, eran quienes le daban el cariño, la comprensión, el calor, la fortaleza. Y por tal motivo, pues, él, pues, con ese, vamos a decir, no conocimiento, pero con ese apego que tenían los perros, ese cariño, pues, obviamente, lo que él decía que hicieran los perros, lo hacían como robar casas, como matar gente. O sea, sí, o sea, por eso les digo que, ay, tiene elementos fuertesones la película. O sea, aquí hay una parte del tráiler que me acuerdo que una amiga dice, es que no quiero ver la película porque hay una pistola donde le disparan a un perro. Y le digo, no, es que aquí va a ser lo contrario. Aquí los que vas a ver son a los perros atacando humanos, matando humanos. O sea, vas a ver como perros más en cuestión asesina, en cuestión criminal, pero al revés, no se agrede a ningún perrito. La verdad, gran historia, muy interesante. Me recuerda, de repente, un poco a esas películas que vimos en los 70s, que llegaron como jauría de perros, todo eso, como que los ataques de los perros asesinos. Me recuerda un poco, digo, sin ser tal cual, o sea, porque esta película como que se cuece aparte. O sea, aquí realmente estamos conociendo la vida de este individuo que vive justamente con los perros y cómo les dice, cómo les hace, cómo los mueve para que hagan lo que él quiera, mientras él triunfa, pues vamos a decirlo, de drag queen. Sí, porque hay drag queen en esta película. Y debo de ponerme, bueno, yo estoy de pie, porque ahora sí no me senté. Debo de ponerme de pie, porque la Edith Piaf que hace este señor en la película realmente está de aplauso, brillante. Digo, reconozcamos que Edith Piaf, pues ya saben que también no podía caminar, que también tenía su espalda malita y tenía muchos defectos. Entonces, cuando él dice, pues la voy a hacer, y en efecto se queda parado haciéndola, ¡guau! Es en verdad desgarrador. Son grandes, grandísimas actuaciones de todos. O sea, el papá lo termina jodiando, la mamá, bueno, la mamá sale poquito tiempo. Él está en verdad maravilloso, los perros increíbles. Obviamente la psiquiatra que lo está entrevistando, también maravillosa, porque insisto, la película se narra a partir, bueno, empieza con que lo atrapan, lo agarra preso, y él empieza a contar su vida y todo lo que pasa hasta este momento. Y la verdad, el final muy bueno, la verdad, el final muy interesante, me gustó. Eso sí les tengo que decir, si ustedes no son fanáticos de los perros, la verdad, evítenla, porque van a ver infinidad cantidad de lomitos, suavecitos, bonitos, de patitas. ¡Ay! Y sale un corgi por ahí bien bonito. Entonces, la verdad, si no les gusta, porque un amigo en la sala, la verdad, se salió, porque él no es amante de los perros, y se salió, ya saben, gente amargada. Pero qué gran película, o sea, yo la verdad sí debo de recomendarla totalmente. Si ustedes son fans de Luc Besson, es una película que no se pueden perder. Es una verdadera y auténtica joyita. Y sigo insistiendo, sigo insistiendo. Las actuaciones, la producción, la fotografía, la trama, todo es muy redondo, todo es muy perfecto, todo está en verdad muy bien. Así que, por favor, hágase. Ahora sí que literalmente hágase usted un favor y no se pierda Dogman, porque estoy seguro que le va a gustar. Aunque, insisto, si usted es de mente muy débil y de corazón muy blando, no la vea porque sí hay violencia, la verdad sí hay muerte, la verdad sí hay cosas un poco fuertesonas. Entonces, si usted no es de ese estilo, mejor evítela, mejor espere. Por ahí voy a ver, por ahí se va a tener una película de perritos más bonita, entonces ya se las platicaremos más adelante. Por lo pronto, platícame, si tú ya viste esta película, qué te pareció, si te gustó, si no te gustó, si la amaste, si la odiaste, si se te hizo una basura. Tú coméntame aquí en la caja de comentarios, sabes que me encanta leer los comentarios. Y así también que la gente se entere de los comentarios de toda esta familia que estamos aquí en Cine en Línea. Y bueno, como siempre le he dicho, si te gustó el video, darle dedito arriba. Si no te gustó, se lo puedo recomendar a tu peor enemigo. Recuerda que Cine en Línea, en todas las redes sociales, por favor síguenos, porque siempre tenemos regalos, premieres, y mucha cosa bonita. Y aquí en el canal, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Yo soy Elios Barrascow. Él es Dogman y te espera con esta gran película de uno de mis directores favoritos, que justamente es Luc Besson. No te la puedes perder. Yo te veo en nuestro siguiente video. Adiós. ¿Cómo te traes? 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 I always liked disguises. Dress up, you make up a past, y forgets your own. As far as I can tell, they only have one flaw. They trust humans. You see, while the real world constantly rejected me, I doubt it.